Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas en todo momento, hoy tenemos un truco para el arcade cruising world, que es como el cruising usa pero ampliando fronteras, ahora podemos ir con el coche más lejos de mostoles incluso, en fin, que os traigo un truquillo más. Si en la pantalla de selección de lugares pulsáis el botón vista 1, tachaaaan, os aparecerán lugares nuevos muy chulos, como por ejemplo Hawái que guay. Pues nos vamos a Hawái, un hawaiano cuando saluda dice Aloha, y si le retiran el saludo, entonces sería desaloja, después de este chiste malo viene otro peor, fijaos lo mal que conduzco, lo hago peor que Stevie Wonder en los coches de choque. Espero que este coche tenga seguro a todo riesgo, que si no me voy a dejar los ingresos de este humilde canal de Youtube en las reparaciones, hablando del canal, comentad el vídeo, compartidlo, dadle al like, sean buenos no me sean infieles, aaaaaaadiós. ¡Gracias! ¡Gracias!